Ya se saben los requisitos para las licencias de conducir para indocumentados. ¿Qué documentos se aceptarán? Le diremos a las 11. Ver. ¿Qué tal amigos? Y al regresar de la pausa vamos a hablar de las condiciones para nosotros frente en la costa oeste. Este sistema que sigue trayendo lluvias al norte. No se lo pierda. Todo diciembre en Dierdent, cero interés para sus compras de Navidad. Cuatro líneas T-Mobile, solo 100 dólares. Lasma, TV, Samsung, solo 34 al mes. Cocina portátil 2000 watts. Perfumes de todas las marcas. A crédito, sin interés por 12 meses en D-Benz. Apenas que recibí mi tarjeta de cobertura médica, se me quitó un gran peso de encima. Con mi plan de salud del COVID California, pude elegir el médico que yo quería. Tengo un plan de salud porque ahora sí puedo pagarlo. Ese es el bill que no me importa pagar cada mes. Es mejor tener un plan de salud y no necesitarlo que necesitar un plan de salud y no tenerlo. Disfruta de cobertura médica de calidad. Encuentra ayuda gratis en persona o inscríbete en coveredseab.com. Lo que tienes en este momento, mañana tal vez no lo vas a tener. Entonces hay que apreciar todo lo que uno tiene, apreciar todo lo que uno vive. Yo básicamente trabajo mucho con la prensa. Trabajo en eventos donde viene la prensa a cubrir esos eventos. A veces son alfombras rojas, a veces son conciertos. Es un trabajo difícil, pero me encanta. El mejor regalo que yo podría tener es mi hija. Fui yo a la china a recogerla cuando tenía 13 meses. Y es mi adoración, es mi todo. Faltan días para Navidad y aún está a tiempo de no perderse las ofertas y el cero interés en D-Benz. Mire qué elegante sala. Tablets digitales desde 79 dólares. Nutribullets. Juguetes a escoger. Lo que quiera regalar a crédito con pagos bajísimos y sin interés en D-Benz. Cero interés en tabletas y laptops todo diciembre en D-Benz. Let me just change to San Diego. Argelia, ¿con quién hablas? ¿Con quién me engañas? Con el guapo de Universal City Nissan, el dealer número uno del mundo. Ay, es que no me decido, los dos estaban buenísimos. ¿What? Martín, ¿qué tal todas con mi esposa? Le explicaba que el Nissan Sentra 2014 está en tan solo 79 dólares al mes. Guapo, con esos precios hasta a mí me tienes en las nubes. En Universal City Nissan tenemos una amplia selección de carros nuevos y usados y con los mejores pagos. Amigos, vayan a Universal City Nissan. Donde tu trabajo es tu crédito y te tratan como en familia. Convierte tu auto en dinero. Con un préstamo del título de Check into Cash. Es tu dinero, tenlo ahora. Lo hacemos rápido, fácil y confidencial. Visita Check into Cash para un préstamo del título hoy. Convierte tu auto en dinero con un préstamo del título de Check into Cash. Averigua el valor de tu auto. Visita Checkintocash.com, ingresa tu nombre, la marca y el modelo. Visita Check into Cash para un préstamo del título hoy. Cuando vendes la mayoría de autos, los fabricantes de automóviles se dan cuenta. Sie müssen glücklich bleiben. Ja, Cerritos. Zembu no iroo o kure. Es Celdos. Optiro, wang du kage. Es Celdos. Por ser la plaza de autos más grande del mundo, fabricantes de automóviles mandan los modelos más nuevos, la mayoría de colores y las mejores opciones a Cerritos Auto Square. Blimey, they sell a lot of cars. Yes, Cerritos Auto Square. Me encantaría estar en tu equipo de nuevo, pero... Mira, no importa que tan bueno sean tu quarterback y tus receptores si no tienes una buena defensa. Lo sé, lo sé. ¿Qué salió mal en la selección? Me sentía estupendo con nuestro equipo. Pero mi internet no pudo bajar a tiempo. Mi selección de fantasía. Tu equipo tiene que ser tan confiable como tu internet. Con Time Warner Cable obtienes internet por solo $14.99 al mes. Es nuestro precio bajo de todos los días. Llama hoy y obtén internet a un bajo precio. Todos los días por solo $14.99 al mes. Time Warner Cable. Disfruta aún más. Este segmento es presentado por Nelson Honda. Tu satisfacción es prioridad número uno. Presentamos los burritos, tacos y tortas de carnitas del pollo loco. Hechos con carnitas al fuego lento y rebanadas de aguacate. Son tan ricos que parecen un sueño. No lo son, pero se te hará agua la boca. Nuevos platillos de carnitas. El pollo loco. Locos por el sabor. Apúrate al Toyota Tone y aprovecha las ofertas. Con razón es el evento más grande del año. Ahora obtén $2,500 dólares de reembolso en todas las últimas cienas 2014. Toyota, vayamos juntos. Bienvenido a WSF. Déjame enseñarte por qué WSF es tu lugar para comprar zapatos en esta Navidad. Empecemos con selección. Nadie tiene más zapatos de las mejores marcas. Ahorros en toda la tienda de hasta un 60%. ¿Necesitas otra razón? ¿Qué tal una tarjeta de $25 dólares de WSF para ti? Vende compras, ven ahorra y haz de la tuya una Navidad WSF. ¡Argelia! Sí, Omar. Hazme reír. ¿Ahorita? Sí. Ay, no estoy trabajando. Oye, pero bueno, mañana. Mañana. Tempranito con las rapitas del espectáculo, información de tráfico, premios, la música con buen gusto. ¡Argelia! Tempranito con Omar Ejel. Te esperamos en Key Love 107.5. ¿Quieres que te cuente de Britney Spears? No. ¿Es Britney Spears? Cuéntame de Ninel Conde. No. La comida familiar del Pollo Loco viene con tu elección de sopa o ensalada, como la Corn Chowder o la Mexican Cub, y nuevos churros de chocolate, lo que te hace el jefe, pero no experto en la parrilla. Nueva comida familiar de tres platillos. El Pollo Loco, locos por el sabor. Este segmento es presentado por Lincoln Motor Company. Vive en tu momento. Buenas noches, apreciables televidentes. Como habrán notado y como sucede a veces por capricho de las máquinas y los sistemas electrónicos, estamos experimentando ciertas fallas técnicas en el canal. Les agradecemos muchísimo sus llamadas y sus mensajes y estaremos informándolos durante la noche. Estamos trabajando en el problema y esperamos reanudar la programación lo más pronto posible para ustedes. Hola, buenas tardes. Les saluda Felicidad Ableira. Gracias por acompañarnos en este viernes. Esta tarde, Margot Bronstein se declaró no culpable al ser enjuiciada bajo cargos mayores por homicidio vehicular no premeditado en relación al masivo atropello del miércoles afuera de una iglesia en Redondo Beach. Dejó cuatro muertos y once heridos. Horas antes de la lectura de cargos de hoy, falleció la cuarta víctima, el niño Samuel Gaza, de seis años. De ser convicta, enfrentará hasta 40 años en prisión. El reporte del forense sobre la muerte del alcalde de Bell Gardens, Daniel Crespo, proporciona nuevos detalles sobre las acusaciones de que abusaba de la esposa que lo mató a vuelo. ...económico, menos desempleo y los bajos precios de la gasolina. Cris Cabezas está en el aeropuerto de Los Ángeles con todo este bullicio. ¿Cómo ves todo, Cris? Así es, muy buenas tardes. Un mundo de gente se espera aquí en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, por lo que usted tiene que estar muy preparado si piensa viajar en los próximos días. Veamos rápidamente lo que nos dijeron algunos viajeros acerca de su... Es hora de Noticias Univisión 34, solo a las 11. Buenas noches, les saluda Felicidad Ableira. Gracias por acompañarnos. Hemos tenido problemas técnicos en el canal, pero estamos aquí listos para darles las noticias. Está ya la violencia... ¡Gracias! ¡Gracias!